bienvenidos a los resultados de costa rica viernes 13 de octubre del 2023 primer premio 57 segundo premio 07 tercer premio 43 ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores ¡Gracias! ¡Gracias!